Un placer tenerlo aquí, Mauricio Salvatierra. Recién le preguntábamos los cargos y dijimos, y nos sigue dando notas. Y nos sigue dando notas. Mauricio, lo conocemos como vicepresidente de CEPIT, pero además ahora es el referente de Globan a nivel nacional. Esta empresa que Tandil tuvo tanto que ver para su formación. Referente a nivel nacional, pero te animás a decir... El cargo, decimos el cargo. A nivel... Digamos, el título... ¿Qué tal? Buenas tardes. El título se llama Talent Development Center Manager. Todo eso tenemos acá al lado nosotros. Y nos sigue dando notas. Y nos sigue dando notas. Muy bien, muy bien. Lo convocamos a Mauricio porque... Pero sigue siendo tan simple y humilde como siempre. Eso está bueno. Porque en realidad, si bien la cosa está muy complicada en el país y los números van para abajo, hay un número o unos números que van para arriba y tienen que ver justamente con las empresas relacionadas con la tecnología, con el software. Contanos un poco porque están haciendo la diferencia este tipo de empresas, Mauricio. Sí, como siempre venimos por ahí contando un poco, la industria IT es como una burbuja dentro de este contexto. No solo a nivel mundial, sino a nivel argentino. Sobre todo nosotros hoy, en el caso de Globant, tenemos que experimentar un crecimiento de lo que queda acá a fin de año, alrededor de entre 500 y 600 personas a nivel nacional, en el cual sigue siendo el mayor problema siempre tener el talento formado. Y después a nivel nacional, también digamos la industria, el otro día yo te compartí algunos datos, pero entre el 2017 y este año se han incorporado más de 6.000 puestos de trabajo. Entonces, la industria IT definitivamente está en una burbuja y en un momento en el cual al ser la tecnología lo que nos empieza a atravesar, que es algo que ya venimos diciendo, tenemos muchísimo trabajo. En plena revolución tecnológica, crees vos, como fue en su momento, la revolución industrial que se resistía a la gente, que no quería, creo que con la tecnología también pasa un poco. Sí, yo creo que no va a ser tan duro la transformación, nunca vamos a estar en un punto pleno, digamos, siempre va a ir para arriba, o sea, como siempre cuento, la gente tiene que entender que se tiene que transformar para, o sea, los trabajos del futuro van a ser entender y desarrollar la tecnología. Son esos dos trabajos principales. Y en nuestro caso, en las empresas o en la industria que ya estamos trabajando en esto, se nos viene mucho y cada vez se acelera más el tema de inteligencia artificial, nanotecnología, todo lo que es, bueno, hablar de cosas cuánticas en algún futuro cercano también tiene que ver. ¿Cómo van teniendo ustedes mismos que ampliar la cabeza a nuevos horizontes, no? Sí, definitivamente. El que se meta en esta industria, más allá de formarse y tener su tiempo de formación, va a tener que seguir formándose de por vida. Nosotros lo estamos haciendo todos los días y tenemos que adaptar. Claro, porque ustedes mismos la tecnología avanza. Sí, tenemos ese desafío. Tenemos ese desafío. Pero bueno, nada, en ese contexto, hoy la industria IT en Argentina es, digamos, la que está generando muchísimo empleo, empleo genuino, empleo en blanco y con todas esas condiciones que tiene que ver, ¿no? Hay gente que dice, ¿qué hacen en Globan? ¿Qué es lo que hacen día a día? No, lo que nosotros... Tratá de explicarlo a un nivel simple para que la gente... ¿Qué hacen todo el día? Nosotros, todos los profesionales que trabajan en Globan, y en el resto de las empresas también, Globan está orientado a lo que es ahora la transformación digital de las industrias, no solo de una empresa específica, sino de las industrias. Entonces empieza a trabajar en tratar de, no de interactuar con un cliente específico, sino empieza a conocer ya los diferentes consumidores de las diferentes industrias. Entonces, aérea, médica, financiera, de real estate, cualquier tipo de industria, Globan lo que empieza a conocer a los consumidores, a los usuarios de esas industrias, y cuando se sienta con los posibles clientes, habla de soluciones que van a hacer mejorar el negocio de esos clientes, conociendo las necesidades de los usuarios finales. Por ejemplo, de, no sé, una empresa de vuelos, ustedes van mejorando esto de... Hay mucho, digamos, de interacción y de investigación sobre el usuario que usa las aplicaciones de las agencias de vuelo, entonces uno puede armar mejores aplicaciones más intuitivas, puede dar mejores respuestas, mejorar los tiempos, que hoy en día todo tiene que ver con una velocidad de respuesta, todo tiene que ver con lo fácil que sea usar y menos problemático sea para un ciudadano o para una persona. Entonces, mejorar las aplicaciones en ese sentido, tratar de ir conociendo y detectando cuáles son las preferencias de esa persona, así que eso es lo que hacemos. ¿Cuánto influye? Después en el próximo bloque te vamos a consultar de números, digamos, cómo planteábamos de qué, a diferencia de la mayoría de las industrias, estos números de las empresas tecnológicas dan positivo, ahora después te vamos a preguntar de eso puntualmente, pero de qué manera la innovación tiene que ir, un poco lo que charlábamos recién, cada vez más adelante para tratar de hacer más fácil el trabajo para los demás, ¿no? Sí, ya hay grupos y hay espacios, como fue hace poco Prendete, que se realizó, que se hizo el cierre, en donde esos espacios no solo buscan generar emprendedores y nuevas empresas, sino buscan empezar a poner en el radar las diferentes problemáticas que hay que ir atacando para mejorar los negocios de las empresas. Entonces, y no solo de las empresas, también el otro día estaba mirando el tema de la parte de medio ambiente o de inclusión, el otro día había uno de los proyectos que estaban generando Malta para celíacos, por ejemplo. Sí, sí. Esas cosas que son, bueno, son impresionantes ese tipo de cuestiones. Y, bueno, atrás de todo eso siempre va a estar la tecnología, ¿no? Pero si esos espacios no están para que podamos empezar a ver y a visualizar y a generar las soluciones para eso, no vamos a poder. ¿Cómo trabaja Globan y las empresas en general? ¿Ustedes hacen el prototipo, los trabajos, investigan y después se los ofrecen a las empresas? ¿O es al revés? ¿Las empresas los buscan a ustedes? Son diferentes modelos. Hay dos modelos en general que se están moviendo. O que siempre se movieron. Uno es el modelo que le llamamos de producto, donde una empresa de software desarrolla un producto, digamos, por decir algo, no sé, alguna aplicación móvil de vuelos, y esa empresa sale a ofrecer el producto a todas las compañías aéreas, por ejemplo. O directamente las compañías o los clientes vienen a buscar una empresa y dicen quiero que me hagas esto así, así, así. Esos son los dos modelos que más se mueven hoy en día, digamos, más en el 90% de lo que se hace en desarrollo de tecnología. Bien, hablemos en el próximo bloque un poquito de números. Vamos a ver efectivamente cómo han crecido las empresas también económicamente y en cuanto a aporte para el país, porque esto se exporta y pese a que también han tenido retenciones, bueno, ahora un poco desdibujadas por el valor del dólar, pero vamos a hablar de esto también. Y no te vas a salvar de la pregunta... Está bien. ¿Qué pasa con el edificio de Globan en Tandil? Bueno. Ni le pregunté antes y se lo voy a preguntar. No hay problema. No, directamente. ¿Qué pasa con el edificio de Globan, el edificio inteligente de Globan en Tandil? Mauricio Salvatierra está con nosotros charlando, bueno, vicepresidente de la CEPIT, es el responsable de Globan a nivel nacional. Y le preguntábamos sobre los números de las empresas, ¿no? La industria del software sin duda ha sido una de las que más ha crecido y son las excepciones este tipo de empresas a lo que está ocurriendo hoy en el país. ¿Tenemos números, Mauricio? Sí, yo había dicho un poco al principio, había salido un informe de lo que es la CECI, que es la cámara que nuclea a todas las empresas, ¿no? Y hemos tenido crecimiento interanual en lo que es empleados, más del 6%, comparado, o sea, más de 6.000 empleados con respecto al último trimestre del 2017. Después, en términos de empresas, hemos venido teniendo un crecimiento de 1,7% interanual en cantidad de empresas generadas. Lo cual, nada, habla definitivamente de un auge muy fuerte de la industria. Y esto se da, haciendo comparación con el mundo, ¿están todos más o menos en este crecimiento? Sí, a ver, lo bueno, digamos, de Argentina y de la parte de Latinoamérica es que, comparado con el otro lado, digamos, tenemos un crecimiento mucho más acelerado de la parte de Latinoamérica, por una cuestión de que hay mucho talento que es muy bueno y en algún punto también, económicamente, les conviene a esas empresas, ¿sí? Sí, entonces, digamos que la parte de Europa y toda esa parte ahí tiene un crecimiento menos acelerado en cuanto a lo que es talento y a lo que es empresas, pero también en todo el mundo. Hablan de, perdón, de 6.206 empleos, 2.200, redondemos, nuevos empleos al cuarto trimestre del 2017, por ejemplo, algunos de los números. Bueno, hablan de remuneraciones, hablan de un crecimiento en todo, por lo que estoy leyendo aquí. Sí, viene, la verdad que no hemos tenido ningún pico de crecimiento, por así decirlo, y empezamos a ser uno de los subsectores que más está aportando, digamos, dentro de la economía del país. Claro, porque ustedes al exportar todo este... Y la mayoría se exporta, no todas las empresas se exportan, las cuales, por ahí, esas son las que hoy en día están más complicadas en términos, digamos, por el contexto del país, ¿no? Pero aún así hay muchísimo trabajo y por eso hay que trabajar mucho. Nosotros en la Cámara ahora estamos trabajando mucho con un consocio de exportación para que las empresas que no están exportando aprendan a exportar, porque no es sencillo exportar, ¿no? O sea, hay que ir, conocer los mercados, hay que prepararse, hay que hacer un montón de cosas. ¿Vos has viajado mucho por el mundo? Sí, sí, he viajado bastante, estuve en Europa, estuve en India un año que nos conocimos. Me acuerdo, no sé si fue la primera nota que hicimos con vos, pero a lo mejor sí, ¿eh? Puede ser, sí, puede ser la primera nota. La primera nota la hicimos via streaming con la India. Sí, sí, sí. No, lo... impresionante. Sí, sí. Nos mostraba ahí el lugar donde él trabajaba. ¿Fue hace cuánto? ¿3, 4 años? Ya casi 3 años, sí. Claro. 3, 4 años. Es increíble lo que pasa el tiempo. Pero sí. Que le mandaba saludos a tus... A toda mi familia. A toda tu familia. Tal cual. Bueno, y eso también habla de ir, buscar los mercados. Y eso impacta, ¿cómo impacta en la economía nacional? Porque, digamos, son dólares que... Sí, son dólares. Hay la industria, digamos, después hay gran parte de la industria que hoy está dolarizada, en lo cual, digamos, las economías de esas familias o esas personas están dolarizadas. Y dentro de todo se mueven en un contexto de cómo se mueva el país. Pero imaginate que hoy solo en Tandil vos tenés cerca de 1.700 personas que indirectamente hay que multiplicarlo por 3 a eso. Entonces eso afecta a un montón de gente, ¿no? Mauricio, toda la gente que estudie, todos los jóvenes que estudien, a ver, carreras relacionadas... Carreras duras. Carreras duras. Que ahora te voy a pedir que me digas 2, 3, 4, 5 ejemplos de lo que se puede estudiar. Ojo, para... no estamos diciendo estudien esto que van a tener trabajo. Van a tener trabajo, pero tienen que tener vocación también. Porque tener un trabajo... No se resiste. Para que no... Claro, para no ser feliz en la vida, viejo... No, no, está claro. Tampoco, que quede claro. Pero aquellos que estudien este tipo de carreras, tienen trabajo asegurado y funcionen bien, por supuesto. Suena medio... o sea, de nuevo, si las personas se forman, pasan por ese proceso formativo, tienen... hay trabajo asegurado, por así decirlo. Nosotros en Tandil venimos trabajando mucho, mucho con la Cámara en las ofertas formativas. Ya saben, todo el trabajo que hemos venido haciendo con la universidad y los colegios, en que los chicos vean esta oportunidad como un camino, ¿no? Que vos lo dijiste vos recién. O sea, el que tenga una pasión por otra cosa o le guste otra cosa, que la siga. Nosotros lo único que estamos haciendo es mostrar otro camino que puede llegar a... Que se necesita gente. Que se necesita gente y se puede llegar a la felicidad también a través de ese camino. Uno por ahí no tiene que pensar que va a estar atrás de una computadora programando, sino hay muchas industrias que están afectadas por la tecnología. Eso también hay que decirlo. No es necesariamente que vas a estar en una computadora y no vas a salir de... No, 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 claramente que no. Y después hemos incorporado ofertas formativas como otra tecnicatura nocturna, en donde la gente que no puede ir en los horarios de la universidad puede ir y hacerlo, que es en el Instituto 866. Después empezamos a hacer un prototipo, trabajamos con el Colegio Begoña, el nuevo secundario Begoña, que hicimos un colegio de tecnología, estamos haciendo una prueba, el otro día los estuve visitando, están muy bien. Entonces empezamos a generar todas esas ofertas formativas que nos ayudan mucho a que la gente que quiera ir por ese camino empiece a formarse, ¿no? Porque no se forma de un día para otro. Claro, claro, hay que estudiar. Bueno, después a nivel universitario, obviamente, todo lo que es ingeniería... Ingeniería y Tudai, que es la tecnicatura, y después está Tupar también, que es la otra tecnicatura más en redes y en hardware. Esas tres ofertas formativas de la universidad son muy buenas. Salen con trabajo. Sí, salen... La pregunta... Hacé la voz. La pregunta. Yo no me anillo. La pregunta. ¿Qué pasa con el edificio inteligente de Globan? Bueno, atento también al contexto socioeconómico que se está viviendo, ¿no? Como yo dije, en su momento, el proyecto, cuando también el país tuvo un cimbronazo, digamos, la compañía, dado ese contexto, decidió poner en pausa el proyecto, lo cual nunca se supo si íbamos a poder seguir o no. Hoy existe la posibilidad de que sigamos, de que lo hagamos, al proyecto existen muchas posibilidades. De nuevo, el contexto tampoco está ayudando mucho, pero definitivamente Globan apuesta mucho al crecimiento del país. Es una compañía argentina, los cuatro fundadores son argentinos y nunca van a dejar de apostar a Argentina y sobre todo a Tandil por una cuestión de que fue su primera oficina y hay un talento bastante especial acá desarrollado y formado en Tandil. Así que por ahora estamos avanzando. No, de nuevo, no quiero generar falsas expectativas con eso, pero se está avanzando. Si Dios quiere, lo vamos a tener en algún momento. Así que, nada, y después lo otro, que si se me permitís, Claudio, yo quería contar un poco algo que está haciendo Globan ahora, que estamos lanzando, que se llaman las becas acámicas de Globan. ¿De qué se trata? Las becas acámicas de Globan. Globan lanzó 500 becas a nivel nacional. El 80% de esas becas son para mujeres. En donde Acámica es una plataforma de e-learning, que básicamente pertenece a Globan también. Y acá en Tandil, nosotros ahora en octubre, el 21 de octubre, vamos a empezar con 25 becas para Tandil. De esas 25, hay 20 que están destinadas para mujeres, solo para mujeres. Así que lo que buscamos un poco es promocionar que la mujer se siga insertando en el mundo de la tecnología. Hay más, hay pocas mujeres. Hay muy pocas mujeres, generalmente está entre el 15 y el 18%. O sea, es muy poquito. Entonces, es una oportunidad muy buena porque son 7 meses de entrenamiento a través de estas becas acámicas presenciales acá en las oficinas de Globan, en las cuales son dos veces por semana. La idea es que estamos manejando un horario de 19 a 22. ¿Es para quienes ya están recibidos? No, no, es para las mujeres que quieran, que nunca han decidido si trabajar o nunca han probado nada o quieren hacerlo, lo pueden hacer, se pueden anotar. Hay que entrar a la página de acamica.com de barra becas Globan. Acamica.com. Yo después te paso bien el dato. Y está abierta la inscripción. Bueno, a la Globan y ahí te va a guiar. Sí, y está abierta la inscripción hasta fines de septiembre en donde ahí hay que hacer un cierre y después se hace la selección de las personas. No, no, no hay ningún tipo de requisito, obviamente mayor de edad, sí, el único, digamos, requisito. Así que dos veces por semana y eso está becado. Eso está becado, si uno hace un poco de investigación, lo que son los cursos de acamica de la plataforma online, son bastante costosos, digamos, por así decirlo. Entonces, nada, queríamos empezar a difundir eso ahora para que se anoten todas las... Hay 20 becas destinadas solamente para mujeres. Mandanos información que lo vamos a seguir difundiendo. Dale, buenísimo. Mauricio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo. Mauricio Salvatierra, charlando con nosotros de vicepresidente de la CEPIT.